Vamos a probar esta arepa El equipo que pierda lo aventamos a la piscina ¡Ay no! ¡En el lado deja el show! Bueno, el día de hoy me van a acompañar en un video muy interesante Porque el día de hoy vamos a bautizar una nueva sección en este canal Las aventuras de Katia Vlogs ¿Cómo ven? Comenten aquí abajo si les gusta la idea, si no les gusta y si no les gusta, pues ni modo Pero vean en dónde estamos Vean esta vista, está hermosa, hermosa, hermosa Por acá también se van, muéstrales, muéstrales Por allá están los chicos del team jugando Y estamos en Medellín, Colombia Y el día de hoy van a acompañar en una aventura muy interesante Así que ¡Vamos! Somos el team de los hermanos Ah, los hermanos Las hermanos contra la stylist y el chef El chef ¡Listo! Salta Vengo Ara Morena ¡Tengo Sur! Sí. ¡D líne! ¡D líne! ¡D líne! ¡D líne! Y bueno, pues acabamos de llegar acá a un restaurante que dicen que es de comida típica de Colombia, así que sigan viendo. A ver Mau, dime, ¿qué recomiendas? ¿Qué nos recomiendas? Este es el mejor lugar de Medellín donde puedes comer bandeja paisa. Paisa se les dice a los de Medellín, hay una bandeja de ellos, la bandeja paisa. Y es... ¿Pero qué es lo que trae? ¿Tropa o nada? No, no, o sea, algo grande. Trae chicharrón, trae frijoles, trae arroz. Ah, míralo, es este. ¿Conocés el mix? Sí, que viene con la porción de moldongo. Hay uno que vendría a ese mismo serpo, en vez de los frijoles le doy moldongo. ¿Qué, Katia? ¿Quieres moldongo? ¿Quieres moldongo? Yo quiero moldongo. ¡Inga! Unos frijoles de la olla. Unos tacos al pasto. Esto, esto, no se me... Chicharrón. Sí, obvio. Chicharrón. ¿Ese es chicharrón? ¿Ese es chicharrón? ¿Ese es chicharrón? Prúbate esto, a ver si te gusta. ¿Ese qué es? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Arepa? ¿Antioqueña? No, no, es que... Pero eso es un sabor particular. Un sabor particular. Vamos a probar esta arepa antioqueña. ¿Paisa? ¿Como si fuera una tortilla? Sí, pero viene combinado con lo que pedimos, que es la arepa antioqueña. Entonces se come por eso. Y con los aguacates que nos están robando. Misi nos está robando los aguacates. Sí. ¿Quién es el aguacatón? No, aguacatón. Analiza este sazón, Katia. Pégale una mordidita de chile. Ya lo pego. Pero con chile. Ah, ¿con chile? Sí, ese, ese. ¿Cuál es? 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 Miren menos mal. Miren esta papa, está un poco rara, pero ¿qué nos puede decir de esta papa? Y a diferencia de la arepa, esto sí tiene sal. Oh my God, baby girl. Oh, pequeña. Está un poco rara, en comparación con la papa que yo conozco. Pero se está buena. Prueba esto. ¿Qué es esto? Esto es chicharrón. Esto de comer la diente manera, mira. Y ya lo muerdas Y la muerdas y ya Es un poco duro Esto es el montón A ver Es rico Es rico talón, seguro Dale, dale, dale Uno, dos y Viste su cara, coge que culo Dale, dale, que sí es rico Yo les voy a decir Sobre esta papa Quiero comprar un monedero Para llevárselo a mi abuela O si compramos mejor esto Creo que sería útil ¿Tú qué opinas, Dani? No, no, esa no es para ti La abuela no toma La abuela no toma Perdón, es que Disculpa, me equivoqué Entonces, este monedero Para mi abuela Necesita que se pueda tomarlo de bien Ok, pues ya tenemos Dos recuerditos por acá Son estas dos cositas Siento que mi abuela Sí le van a gustar Entonces las echamos a la bolsa Y continuamos con este video Acá son las 5.44 Ya está lloviendo No, no puede ser No, creo que eso va a arruinar el día A pesar de que está lloviendo El clima está muy rico Vamos a ver qué nos depara el destino Así que sigan viendo ¡Ni modo, ni modo! Así vamos a seguir, ¿verdad, Sebas? Seguro Así, así lloviendo Lloviendo, lloviendo En esos momentos Estamos esperando un taxi Porque ya nos vamos a la casa Pero, Sebas ¿Tú cómo pedirías un taxi en colombiano? Así como le dirías Yo le diría como Parse, ¿cuánto me cobra aquí al poblado? Parse, ¿cuánto me cobra aquí al poblado? No, no, parce Pero está tirando durísimo No, parce Pero está tirando durísimo Cóbreme menos que yo no soy extranjero Cóbreme menos Cóbreme menos que yo no soy extranjero, parce No me escucha el acento que... Nada más tengo 4.000 pesitos Nada más tengo 4.000 pesitos Y dice el taxi No, eso no lo llevo aquí Ni a la esquina ¿Y qué le digo yo? O sea, le cierro la puerta y qué le digo Prefiero irme caminando Pero así, algo colombiano Eh... No, para eso he hecho pata No, para eso he hecho pata Todo bien Todo bien, parce La buena, la buena La buena, la buena ¿Y le tiro la puerta o...? Sí, se la tira bien dura No, es que... Eso va a decir, pues eso va a decir Y ya, ya me voy Y ya Me voy a pata Venemos por la parte de arriba de Colombia A ver De la costa Algo fácil, algo fácil Ajá papi qué Eh Ajá papi qué Ajá papi qué Pero eso qué Eso qué Es como... ¿Qué onda, güey? Ajá papi qué Pero el ajá papi qué Ajá... Ajá... Sí, son más serios No, no, eso es un saludo Ah, bueno Como en mi ciudad, en Bucaramanga Como en Medellín también ¿Qué dice, parce? ¿Todo bien o qué? Ah, qué dice, parce? ¿Todo bien o qué? Y cuando tú te despides de alguien La buena miñeña La buena miñeña Eso Eh, ya, ya, ya Aquí me quedo, aquí me quedo Esa te salió, esa te salió súper bien Bueno, así voy a decir Cuando ya vas así tarde para tu casa No, parce Ya me tengo que ir en retarde Me van a regañar No, parce Ya me tengo que ir en retarde Me van a regañar Me van a pegar Bueno, ya llegó Ya el taxi Prueba, prueba A ver, así Señor, chofer ¿Qué le digo, qué le digo, qué le digo? ¿Cómo hablan acá en Colombia? Señor Señor, chofer ¿Digo? Usted podrá decirme una frase así, colombiana Así como Algo colombiano ¿Cómo me saludaría acá en Colombia? ¿Cómo están pues ustedes? ¿Cómo están pues ustedes? ¿Cómo están pues ustedes? ¿Y si yo llego a un lugar y les digo El que o paisanos viene o qué? Y bueno, ahora vamos a llegar a la casa ¿Y con quién creen que me encontré cuando llegué? Vengan, 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 vengan ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Con quién me rilo a esa? ¿Quién me retó a jugar aquí un millón? La reta a ver quién gana O mejor hombres contra mujeres Sí, tenemos que aliarnos, Kake Tenemos que aliarnos ¿Pero sabes jugar? No, pero no, ni que sí Sí, sabemos jugar Sabemos jugar, somos expertos Vamos a ganar obviamente Sí, obvio Sí, sí, vamos a ganar Así que acompáñenme a ver esta partida No, boliche Acompáñennos a ver esta partida de billar Ándale de billar Les voy a decir algo para empezar Yo no sé jugar billar ¿Tú sabes? Pues no conocemos ni las reglas ¿Las conocen? No ¿Algo? ¿Se va? No, yo sí A ver, explícanos, explícanos Tienen que empezar por el uno El primero que le pega Le pega a todo ¿A todo? Sí Pero tienen que empezar a meter Meter el uno Sí, uno, dos, tres consecutivos Si le pegas a otra que no sea la que va Pues es mala y no se va Y si mejor jugamos ¿Quién mejor va a meter más? El que meta más El que meta más El que meta más No, desentirá Así no, así más, menos Exacto, así Como de apoyo Y de balance Ah, está chido, está chido Ok, va Y comience la batalla El pro Hay que empezar ¿Me salí? Sí, sí Chinchampu Hay que definir ¿Quién más? ¿Quién más? Dale, dale ¿Quién más? No, Chinchampu entre los cuatro Entre los cuatro El primero que salga Chinchampu Chinchampu Yo No, 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 no Ah, sí, el chefe, el chefe El equipo de hombres ganó Dale, dale ¿Me dio un chefe? Sí Ahora gánala Tenemos que guardar cada bolita Nosotros, ¿no? Ay, no A ver, yo Ah, sí, sí, el chefe Ey, ya sé El equipo que pierda Lo aventamos a la piscina Ay, no Ay, no El equipo que pierda, por ejemplo Pierdan ustedes Si ustedes hacen un Chinchampu Y la que pierda a ustedes dos Se avienta Ok, ok, ok Dale, dale, venga O sea, que ya perdieron Ya nos están diciendo que ya perdimos No, hombre Espérate, espérate Déjenme pensarla Soy pésimo para esta estúpida Así va Sí, sí, pero no está fuerte Por mí pueden ganar estas nenas Por mí Quiero hacer jugar esto Dale, dale La mesa la va a rayar Dale, dale Tú puedes, tú puedes Así, así Uy No, no la metió Dale, linda, una mayor Ay, Dios mío Qué difícil está esto ¿Conproviso, cámara? Dale Dale, la naranja Ya la viste Pero es que estoy tan mala que no la meto Puedes venderlas dos Está chocó, está chocó Pero no te voy a dar tips ¡Ah! No puede Dale, échepe Dale, échepe ¡No! ¡Jiji! 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 Es mi bola Vamos a guardar aquí las bolas de nosotros Lo siento, chicas Su fin ha llegado Alguien le toca baño Amarillo El que no sabe jugar Ya sé Dale, dale, dale ¡Catia! Dale, dale ¡Uy! Se la toje ahí ¡Qué perra era eso, Katia! Dale, linda mayor ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Estaba bueno! Oigan, no Quien meta a la blanca Se descalifica Así Se descalifica Y queda en el equipo de hombres Pues uno Y entre ustedes dos Pueden ganar ¿Qué estoy haciendo? Ay, ya, ya Ay, ya Entonces Es que está muy difícil Dale, dale, dale Dale ¡Oh! 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 ¡Gracias a Dios! Llevan una esfera del dragón ¡Sigue, sigue! ¡Sigue tú otra vez! Sí, seguramente Está difícil ¡Ey! ¡Está bien fácil! Dale, dale, dale Mira esto, Lisa Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón ¡Ay! 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 ¡No! ¡Se me está llenando la bolsa! ¡Lo siento! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡No! ¡Ay! 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 Se me está llenando la bolsa, lo siento Vamos a ver qué pasa ¡No! ¡Ay! Perdí la lucha mayor que te digan que estás bien, cuando no estás bien bien y que no puedes entrar en eso porque nunca hubieran ganado es que estaba como por aquí no, Kimberly que mentirosa eres, estaba aquí lista para meterla ya estaba acá ponme ahí toda la bola, mira son bien tramposas no, ahí está ojalá y la cámara acá ah, es que estaba aquí no, no es cierto déjamela ahí no, no es cierto no, no, porque ya no, dale, tú tírale no sé que hicieron porque no nos dimos cuenta pero dale ay Dios, guárdala ahora acá te la de aquí Juan y tira, está muy lejos, con permiso hijo de su madre, va a meter toda caramba la Katia olor, me voy quitando los tenis dale Katia Katia, la amarilla la Katia allá la azul, la azul, la amarilla la amarilla, la amarilla, me iba a llegar dale 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 Chepe, dale Chepe uy Chepe güey eres bueno de haber sabido que el Chepe se va a jugar dale no se jugó y eso no se vale, eso no se vale mira yo ni sabía que iba a jugar, ustedes me retaron a jugar dale uy pensé que iba a perder no, 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 no va a meter la blanca esperamos que meta todos soy pésimo yo eh soy pésimo Katia, y si le vas a la ropa dale Chupon que onda Chepe es bien bueno o no dale, pura suerte güey no, pues hay que jugar que el Chepe juegue solo uy güey que onda con el Chepe no se si sabe jugar si sabe jugar si sabe hombre yo quisiera meter una ya loco yo quisiera meter una que no hayan tirado la blanca yo quisiera meter una que no hayan tirado la blanca Katia ya para que juegas ya se hay que robar sin una boca creo que vas a perder más rápido si te ahogas a breve dale Chupon que onda no se sabe jugar, si sabe que onda pura suerte Juanito, asegurado te gusto no no dale, dale, dale dale, dale ¿qué haces? no la única que metimos fue la blanca no la Katia metió la blanca así que el equipo de chicas ha perdido amigos amigos pues es una tristeza yo se, el equipo de mujeres pues perdió entonces pues una de estas dos chicas tiene que aventarse a la alberca pero no la vamos a aventar nosotros para no vernos tan abusivos se va a aventar por el tobogán lo se, no sabemos quien va a perder pero ya saben chicas o las dos al mismo tiempo no piedra papel piedra, papel o tijera a la primera una, dos, tres dos, tres no 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 lo puede ser lo siento, lo siento, lo siento mucho vamos a acompañar a Katia Vlogs a que saliente vengan si amigos, pintura mayor, baby ven suerte te vamos a dar la oportunidad de elegirte los tenis Katia Dragacito, vamos a armarlos voy a aventar bueno pues el momento de que la Katia Vlogs se aviente por el tobogán cabe mencionar que el agua esta super helada esta haciendo frio ahora mismo en Medellín perdió a cumplir Katia tu puedes ahhh, no me robo ¡Sí! 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 ¡Listo! ¡Ya lo cumplí! Bueno pues como pueden ver terminé fatal en mi propio video ¡No puede ser! ¡Pavo por qué te ríes! Yo tenía unas buenas clases, pero no le quise se meter a eso. Pues bueno, soy un buen amigo Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y si les gustó estaría súper chido que te suscribieras aquí abajito. ¡Bye!